Bueno, el equipo todas las semanas trabaja bien, es verdad que estas dos últimas semanas no hemos conseguido la victoria que tanto nos gusta, que sobre todo estamos acostumbrados a hacerla y bueno, es cuestión de tiempo, el equipo sigue trabajando bien, no me preocupa porque si no generásemos ocasiones para conseguir la victoria sería preocupante, pero el equipo lo está haciendo partido a partido y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo y esperemos que este domingo consigamos la victoria que tanto necesitamos. Yo creo que faltar no le falta nada, sí que es verdad porque llevamos semanas que no nos atrevemos como antes, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo como he dicho antes y una cosa que sí quiero recargar es que los equipos nos respetan y eso hace que el contrario quizás en fases del partido se eche atrás y ahí nos cueste un poquito más acercarnos al área. Bueno, creo que cualquier equipo del grupo quisiera estar en la situación que estamos nosotros, es verdad que estas dos últimas semanas el Atlético de Madrid se nos ha acercado por nuestras pérdidas de puntos, pero bueno, esto es una carrera de fondo y veremos quién es el que llega más lejos, pues uno como de los que vamos viendo últimamente, es verdad que el villanovense pues ahora está yendo hacia arriba, se ha pegado ahí a los puestos de playoff y no va a ser un partido fácil, esperemos conseguir la victoria delante de nuestra afición que la necesita tanto como nosotros y poder seguir estar ahí arriba. Siempre así, se nota cuando jugamos en casa y bueno, esperemos que así sea y poder conseguir la victoria. Bueno, bien, me encuentro cómodo, estoy súper a gusto con los compañeros, con el cuerpo técnico, con el equipo en todos los aspectos y bueno, espero seguir trabajando como estoy haciendo y que cuando me llegue la oportunidad pues aprovecharlo a lo máximo. Gracias. 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 Gracias.